En unos pocos vídeos os compartía unas pautas para aprovechar al máximo las vacaciones, pero el momento ha llegado, hay que volver al trabajo. Entonces yo recomendaría, primero, no volver inmediatamente el día anterior de viaje y al día siguiente de trabajo. Mejor darnos un día, dos días que nos dé tiempo a pasar por la lavadora, la ropa, comprar comida para la casa, con lo cual hacernos un poquitín la composición y un buen aterrizaje en nuestro hogar antes de empezar el lunes el trabajo. Cuando lleguemos al trabajo ese lunes, dosificar y plantearnos. No hay que intentar responder todo lo que haya ocurrido el mismo lunes, sino que plantear que en la semana se responda todo el correo, se atiendan las reuniones, se atienda a todo lo que tengamos pendiente, pero no en un día, sino mejor en una semana paso por paso. También sería un buen momento para plantearnos si hay que mejorar en algo nuestro espacio de trabajo. O sea, si trabajamos en casa, pues plantearnos si tenemos un buen momento para comprar una silla nueva, un entorno que disfrute lo más cómodo. Pues a lo mejor después de unas vacaciones también merecería la pena hacernos un buen regalo en forma de mejora de nuestro espacio de trabajo. Y no olvidar en ningún momento que hay que tener muy claro cuándo vamos a disfrutar del ocio después de las vacaciones. O sea, no hay que torturarse ni machacarse a demasiado trabajo. Y hay que plantearse, pues el viernes me voy al teatro, voy al cine, voy a quedar con los amigos. Pero tener las actividades de ocio muy claras cuando las vamos a disfrutar para que la llegada de vacaciones no resulte un pico de estrés absolutamente insufrible que nos bloquee. Espero que estos consejos os resulten útiles y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.